Continuamos en esta noche analizando la declaración que aprobó ayer la Asamblea General de Naciones Unidas, una declaración inusualmente copatrocinada por el gobierno de Donald Trump y por el gobierno del comandante Ortega, que aunque no condena directamente al Estado nicaragüense y a las fuerzas paramilitares por la represión y la matanza, hace un llamado al cese a la violencia, habla del rol de la Secretaría General de la OEA en el diálogo nacional y por otra parte genera también expectativas sobre el respaldo que podría tener en la OEA el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos acompaña el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, José Luis Velázquez, ex embajador de Nicaragua en la OEA. Buenas noches, José Luis Francisco. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se lee políticamente lo que ocurrió ayer en la OEA? El embajador norteamericano ha dicho que no hay acuerdo con Nicaragua, este es el primero de otros pasos. Bueno, yo creo que lo que pasó ayer en Washington y en la OEA demuestra lo complejo que es la crisis de Nicaragua y la gran cantidad de actores que están en esa crisis nacional e internacionalmente. Mi lectura de lo que pasó inicialmente fue una enorme sorpresa. Cuando yo veo la noche anterior el proyecto de declaración, que yo te confieso, lo vi muy tímido y al ver que era copresentado por Nicaragua y los Estados Unidos pensé que era hasta fake news, ¿verdad? La noticia falsa. Pero la verdad es que independientemente de lo que uno pueda pensar de esa declaración y teniendo muy en mente lo que dice la Santa Escritura sobre los frutos y por sus frutos os conoceráis, la verdad es que se logró que Nicaragua estuviera en una Asamblea General de la OEA sin haber estado en la agenda, ¿verdad? Y lo más importante, lo más interesante para mí de todo esto son las declaraciones contundentes, firmes de personas como el vicepresidente Pence, como el secretario de Estado Pompeo, como el propio embajador Trujillo que ustedes lo invitaron allí, que yo creo que claramente han indicado que primero hay contactos al más alto nivel entre el Carmen y la Casa Blanca por un lado y que por otro lado los Estados Unidos están identificados con la causa, digamos, del pueblo en Nicaragua y no la causa del gobierno. ¿Cómo se ve América Latina? El rol, por ejemplo, de México, de Argentina, de Perú, de Chile, de Canadá, de los otros países que también tienen un peso importante en la OEA en relación al tema de Nicaragua. Sabemos que la Asamblea tenía como tema medular de agenda, por lo menos a nivel político en América Latina, Venezuela. Pero bueno, como dice Francisco, Nicaragua se coló de alguna manera. Sí, pero fue interesante poder leer las expresiones y las declaraciones de los cancilleres de todos los países que has mencionado el día de ayer y todos estaban completamente claros acerca de la situación y de lo que está ocurriendo en Nicaragua, ¿verdad? Por eso es que también discordaba un poco todas las declaraciones que se dieron durante la Asamblea que mencionaron el caso de Nicaragua de una manera apropiada y citando precisamente el informe de la CIDH y después esta declaración que sale con un borrador elaborado conjuntamente entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de los Estados Unidos. Pero como fuiste embajadora en Teloeda, cada país es un voto. Eso es que has mencionado, es decir, ¿cuántos votos percibiste que habría en la OEA para respaldar, por ejemplo, una resolución en el caso de Nicaragua? Esto no era una resolución, era una declaración. En el caso de Venezuela, ¿cuántos votos sumaron en relación a Venezuela? ¿Cuántos habrían para Nicaragua? Todavía en el caso de Nicaragua no tenemos todavía expresamente dicho los 18 votos, pero sí tenemos un núcleo duro que ya está creando al mismo tiempo consenso alrededor de esto. Está liderado por Canadá, está Argentina, México, Brasil, Perú, ¿verdad? Y Costa Rica, por supuesto, que tuvo el rol más activo. Entonces, sobre ese núcleo es sobre el que se está trabajando para poder ampliar un consenso sobre la situación de Nicaragua. Pero todavía es que es muy temprano, Carlos Fernando, ¿verdad? Porque esto, como decía Francisco Javier, es una cosa que nos agarró fuera de base y todo el mundo está improvisando, básicamente. Estamos improvisando nosotros porque esta es una situación inédita. Meter un tema dentro de la agenda de una Asamblea General de la OEA que se tarda un año en preparar esa agenda y de pronto, en dos meses, poder plantear y meter el tema y que haya salido una resolución, esa es una cosa inédita. Una declaración. Sí, una declaración, ¿verdad? Eso es inédito porque la declaración pone el foco donde nosotros queríamos que se pusiera. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿O dependerá esto de la relación bilateral Estados Unidos-Nicaragua? Como insistió el embajador Trujillo, dijo, bueno, nosotros también estamos haciendo otras cosas o dependerá de la dinámica de los gobiernos latinoamericanos o del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Mira, yo creo que, antes de contestar tu pregunta, quiero aclarar una cosa sobre la OEA. Yo he dicho en varias ocasiones que yo no le tengo confianza a la OEA porque veo que se está perfilando un involucramiento en el proceso de las negociaciones o del diálogo aquí en Nicaragua. Pero la verdad es que la OEA puede cambiar, puede modular su postura. Vimos cómo vino la Comisión Interamericana de Derecho Humano e hizo un excelente trabajo acá. Y eso está afiliado, digamos, a la OEA. Y ahora que Almagro ha logrado resolver de una manera importante ayer el tema de Venezuela, a lo mejor ahora vendría la OEA con otro discurso, otra postura, diferente a la que vimos cuando ellos vinieron en el año 2016 a tener una mesa de conversación y después de su memorándum de entendimiento que no dio ningún fruto. Además, a puertas cerradas y excluyendo a diferentes fuerzas políticas, ya no se diga a los nuevos actores que hoy están en el escenario nacional. Así es. Entonces, tenemos que esperar todos de que ahora la OEA va a actuar de una diferente manera en nuestro país, pero estar muy ojo al Cristo con la OEA. La abstención de Nicaragua en la votación sobre el caso de Venezuela, ¿tiene alguna relevancia, algún significado político? ¿Por qué Nicaragua no apoyó a Maduro? Yo creo que las cosas están interrelacionadas. Esta puede interpretarse, la abstención de Nicaragua se puede interpretar como una concesión que está tratando de hacer Ortega precisamente para poder llegar a consensuar el borrador que vimos en la noche de ayer. Bueno, señor Francisco, la OEA en el diálogo nacional, cuya moderación y rol de testigo le corresponde a los obispos de la conferencia episcopal, han sido ellos muy categóricos en el sentido de que hay dos puntos de agenda predominantes, la justicia y la democratización. Hay muchas versiones de que mañana se producirá un encuentro del presidente Ortega con la conferencia episcopal. No sabemos qué temas van a abordar, pero uno de esos temas podría ser lo que has mencionado. Es decir, la intención de la OEA o quizás del propio Ortega de que el secretario general o la OEA tenga algún rol, decía la declaración, ayudar y apoyar el diálogo nacional. No dice que se conviertan en mediadores, pero habría que ver, puede la OEA jugar un rol constructivo o puede ser un elemento, digamos, más bien de aliados del gobierno de Nicaragua. Yo creo que es muy importante recordar la posición de los obispos cuando se habló de la participación hace algunas semanas, parece que hace una eternidad, de la OEA en el diálogo nacional. Y ellos dijeron que no tendrían ningún problema siempre y cuando llegase el propio señor Almagro al diálogo. A lo mejor podríamos ver en eso la posibilidad de una apertura. Creo que los obispos quieren resolver este problema en Nicaragua. Se dan cuenta que nuestro país está en agonía ahorita, Carlos Fernando. Y que además de los 130 prácticamente muertos que tenemos, tenemos una economía que está al borde de un colapso, ¿verdad? Y una ciudadanía que está desesperada. Entonces, los obispos son importantísimos, pero ellos son testigos y mediadores. No hay un garante. Y cuidado, lo vea, podría asumir ese papel o alguna otra instancia internacional. La Alianza Cívica, precisamente cuando dijo no hay condiciones para el diálogo, después de la matanza del 30 de mayo, se necesita no solo que cese la represión, sino que hay garantes internacionales. ¿Quiénes podrían ser esos garantes? Un garante internacional podría ser un consorcio de organizaciones. La Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. También podría formar un consorcio perfectamente. Y acuérdate que aquí estamos improvisando, Carlos Fernando. Todas las cosas son inéditas. Todo depende de cómo nosotros podemos hacer las combinaciones necesarias para buscar una verdadera solución en Nicaragua. Y yo creo que eso es perfectamente factible, que podamos articular un mecanismo de garantía de estos acuerdos. Porque el problema aquí, ya tenemos un mediador, como se ha dicho, tenemos un testigo, pero necesitamos un garante porque sabemos que Ortega no cumple sus compromisos. ¿Quién hace cumplir los compromisos a Ortega? Tenemos que tener un garante internacional. Y eso es fundamental para que pueda aquí avanzar una solución a la situación que nosotros estamos viviendo. Eso es de prioridad, de importancia primordial. En el ambiente nacional hay un tema que se ha convertido en un elemento de consenso. Todo el mundo coincide, hasta los más conservadores o pro estatus quo, de que Ortega y Murillo no pueden permanecer en el poder hasta el 2021. Por lo tanto, todo el mundo coincide en que debe haber elecciones anticipadas, un recorte del periodo presidencial. Y ahí empieza la diferencia. Hay gente que dice que se vayan ya, que se establezca una sucesión constitucional y después se hace la reforma y vamos a elecciones anticipadas. Otros dicen que se queden gobernando mientras se lleva a cabo esa elección anticipada. La pregunta es, ¿hay condiciones políticas en el país para que el señor Ortega y la señora Murillo puedan seguir gobernando, aún con una reforma, después de estos más de 130 muertos que ha señalado? Yo creo que hay varios elementos fundamentales acá. Primero, la buena fe por parte del Carmen. Porque para mí ese es el ingrediente clave para resolver el problema. Mientras no exista eso en Nicaragua, seguimos patinando, ¿verdad? Primero. Segundo, creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo en que esta cosa no puede llevarse hasta el año 2021. Eso tiene que haber elecciones anticipadas acá. El tercer tema sobre el cual yo creo que debería haber un consenso ya es que el Consejo Supremo Electoral se tiene que transformar en su totalidad, no solo cambiando a todos los magistrados, sino que aquellas personas que están en las entrañas del Consejo Supremo Electoral y que son los que ejecutan los fraudes, ¿verdad? Entonces, si nos podemos poner de acuerdo sobre esos tres elementos ya y en un periodo breve, yo creo que se podría ir buscando la transformación hacia un nuevo amanecer democrático en nuestro país. Queda pendiente la pregunta, ¿el señor Ortega y la señora Murillo presidirán esa transición a una elección anticipada o, como demanda la calle, la gente dice que se vayan ya y que también se le dé respuesta a la demanda de justicia? El problema, Carlos Fernando, es que cada día que pasa, en vez de refrenarse y dejar espacio, ¿verdad?, refrenándose para abrir las conversaciones, estos señores agravan la represión y al ir agravando la represión lo que se va produciendo es un rechazo profundo y las puertas se van cerrando para las soluciones pacíficas. Ellos nos han puesto en un declive que nos lleva a una situación de violencia bien fuerte y a tener que llegar a soluciones radicales. Nadie quiere esas soluciones radicales. Desde hace rato lo venimos diciendo. Lo que necesitamos es una solución ordenada en Nicaragua para no perder los avances que hemos obtenido en este momento. Pero en la medida que ellos continúan totalmente ciegos y abyectos en la represión, cada crimen nace en balas, dice Pablo Neruda. De cada crimen nacen balas. Y cada vez que matas a alguien, en vez de resolver el problema matándolo o echándolo preso, como quieren hacer ahora con Félix Maradiaga, lo que van a hacer es provocar más antagonismo, más enemigos. Y entonces cada vez, si esto continúa y no se para ya, entonces se va cerrando la posibilidad de que ellos puedan permanecer en el poder. No van a poder permanecer en el poder, porque cada vez se hace más horrenda su presencia y es inaceptable. Hay buena fe en el Carmen. Las pocas veces que ha hablado el comandante Ortega y la señora Murillo, bueno, la señora Murillo habla todos los días de la Virgen, de Dios, del amor, de la Madre, pero en la práctica, en la práctica, pues, el gobierno no ha admitido. Bueno, lo admitieron en el momento en que en el diálogo acordaron una tregua de que iban a cuartelar a la policía y a los grupos de las fuerzas de choque adeptos al gobierno, pero a partir de ese día se han dedicado a decir reiteradamente que aquí no hay fuerzas para policiales ni para militares. Han visto las fotografías de los vehículos que además están asociados a la alcaldía de Managua, camionetas de tina donde están los paramilitares, donde están disparando en diferentes puntos las imágenes. Y entonces la gente pregunta, bueno, ¿cuál es la buena fe del gobierno? Yo creo que el discurso o el desconecte abismal que hay entre el discurso que está manejando el Carmen y la realidad de Nicaragua es una de las cosas que más está socavando a todo este proceso, a la posibilidad de negociar o de dialogar, porque cuando es totalmente increíble lo que está diciendo todos los días la primer ministro Rosario Murillo, es una cosa que enfurece a la población nicaragüense. Es una cosa que yo sugiero que lo dejen de hacer porque si no va a ser imposible ese acercamiento que necesitamos para salir de esta enorme crisis humanitaria. Volvamos a lo informe definitivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué diferencia tiene en cuanto, digamos, a su peso institucional, legal o su relación con el informe preliminar? Es decir, ¿un informe definitivo puede producir otro tipo de hechos? Puede reafirmar. Lo que tiende el informe definitivo es a reafirmar el informe preliminar con más elementos de juicio, con más datos y con más evidencia y pruebas. Eso es lo que va a resultar. Pero ¿tiene algún impacto vinculante en las acciones de la OEDA, en las acciones... Hace un momento en este programa Norman Caldera hablaba de la relación que esto puede tener, violaciones a los derechos humanos con violaciones democráticas y activación de la Carta Democrática? Bueno, pero estás viendo en el que en el caso de Venezuela ya lleva precisamente los informes de la CDH desembocan en una recomendación para el enjuiciamiento de Maduro ante la Corte Penal Internacional. Precisamente ahí es donde van a parar las cosas. En el caso de Nicaragua, Nicaragua no es suscriptora del protocolo de París, de la Corte Penal Internacional, pero de alguna manera los crímenes de la humanidad no prescriben de ninguna manera. Y en algún momento vamos a encontrar un camino para poderlos llevar a la Corte Penal Internacional. Pero se requiere precisamente de reafirmar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Francisco, ¿tiene un efecto vinculante ese informe con otras acciones de la OEDA? Mira, yo creo que este es el documento, ¿verdad? Esto se llama la Carta Democrática Interamericana. Y lo que se está haciendo en la resolución venezolana, que sí es contundente, es aplicar el artículo 20 y 21. Ahora, el 20 y el 21 hablan de la ruptura del orden democrático. Y si bien es cierto que la violación de derechos humanos es una parte de esa valoración, también es la separación de la independencia de los poderes, elecciones confiables periódicamente, una serie de cosas, Estado de Derecho, y ninguno de esos lo tenemos aquí en Nicaragua. O sea que lo que es vinculante es esta Carta Democrática Interamericana y la situación que vive Nicaragua ahora. Habría que decirle al Secretario General de la OEDA que lee a la Carta Democrática, porque el Secretario General dice que a diferencia de Venezuela y de Cuba, que son dictaduras, Nicaragua no es una dictadura. Vamos a ver si viene a Nicaragua y se somete a la exposición del dolor de la gente y a constatar este sistema de Estado-Partido-Familia que predomina en el país, que ha hecho colapsar las instituciones democráticas. Gracias José Luis Velázquez, gracias Francisco Aguirre Zacasa.